Esperemos que el cambio de pareja no le haya afectado a Tony. Al parecer el viernes no. Pero ¿qué pasa en los ensayos? Dicen que se notaba un tanto desesperado por no poder seguirle los pasos a Aileen. Ponle play. Estoy feliz de que nos hayamos liberado esta semana. Lo hicimos muy bien, aunque solo tuvimos un ensayo. Esto estamos haciéndolo por esta pareja que es increíble, que es Denise y Tony. Ya libramos el viernes, fuimos la segunda pareja más alta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Va a subir muchísimo el nivel. Creo que todas las coreografías van a ser muy reñidas y por lo tanto lo tenemos que hacer increíble también. El nivel de la competencia está subiendo mucho y tenemos que quedarle con todo para que sigamos ese nivel nosotros o más. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. La coreografía realmente de nuevo me cuesta trabajo aprendérmela. Voy a tener muchísimo trabajo que hacer en mi casa. La coreografía está un poco difícil. Nos vamos a llevar mucha tarea en nuestras casas. Uno, cuatro, seis, cinco, dos. Me gusta esta clase de retos, me gusta este ritmo. Tony y yo hicimos buena conexión en la otra, en la pasada coreografía. Todas las parejas son muy fuertes, son increíbles. Cada vez se va cortando muchísimo más el grupo y por lo tanto cada vez se vuelve más complicado, cada vez se vuelve más difícil, pero nosotros tenemos que seguir enfocados en nuestro proceso y echándole muchísimas ganas. Dos, cuatro, 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 tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cuatro. Hola. Hola. ¿Cómo está? Fue súper bien, mi nombre, muchas felicidades. Me gustó la coreografía, estuvo muy cool. No, muchísimas gracias. Y la coreografía está... No pude aprenderme nada. Ni yo, está bien difícil. Está bien complicada, está muy rápido. Les doy muy bien. Aquí no necesitamos apoyarlo. Estamos votando mucho para ustedes. Sí. Igual nos vemos pronto. Sí. Tú tranquila y nosotros nerviosos. Bye. Y muchísimas gracias. Tony y Aileen bailan. I got a feeling de Black Eyed Peas. I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está Tony y Ailín! Habrá que preguntarle a mi querido Tony si después de la frustración de los ensayos se logró al final. Sí, creo que sí se logró. La semana pasada estamos muy cansados. Fue una semana difícil emocionalmente, pero creo que lo logramos. Me decías, estoy muy nerviosa, me decías en el corte comercial, pero se te fueron los nervios. Sí, al momento de bailar es algo que me encanta, amo bailar. Y cuando bailo se me quitan todos los nervios. Y creo que ahorita lo hicimos muy bien. Nos salió muy bien la coreografía. Nos costó bastante trabajo porque sí está complicada, pero creo que lo hicimos muy bien. Muy bien, vamos a escuchar la crítica. Un paso al frente, por favor, y escuchamos al maestro Charlie D. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Me parece que es una coreografía complicada de alto nivel, con muchas variaciones, algunos pasos repetidos en diferentes formas, pero ahí nos damos cuenta que has avanzado en esa parte. Lo que sí hubo, alrededor como de siete momentos donde se te fue el tiempo y luego tuviste que recobrarlo, hubo como tres miradas donde en qué momento vamos de la coreografía. Pero llega un momento donde empiezas con una buena energía y luego sube más la energía y van parejitos los dos en la energía. Y eso está bastante bien. Mi querida Aline, si estoy correcto, no la voy a decir mal, ¿verdad? Tienes que trabajar la parte expresiva de tu cara. Te recomiendo que te pongas frente al espejo, guiñes un ojo, guiñes el otro, sonrías de un lado, para que parece que estás sufriendo en lugar de estar disfrutando. Es así como, sabes, como que te dan calambres. Y entonces digo, ¿estás sufriendo? ¿Qué le pasa? ¿No fue al baño? ¿Qué sucedió? Entonces, eso es muy importante porque eso va a equilibrar tu esencia en escenario y va a hacer que te veas mucho mejor. Y eso es muy importante a los dos. Me encanta la energía que tienen los dos. Me encanta que hayan hecho muy buena mancuerna a pesar de que hayan cambiado de pareja. Pero, Tony, vas por buen camino. Hay que checar eso. Vean el video donde te sales. O sea, es muy obvio tu mirada que te estás equivocando, ¿sale? Pero entonces, esos pequeños dedos van a hacer que se vean mucho mejor. Felicidades a los dos. Gary Centeno. Sí, sí, también concuerdo. Creo que fue una coreografía que quisieron arriesgarse en nivel de pasos, en nivel de transiciones y en nivel de coreografía en sí. Sí se te fueron varias cuentas. O sea, sí, sí, en el principio, bueno, en el principio fue explosión total. En el medio se te fueron varias cuentas y en el final también se te fueron varias cuentas, Tony. pero también es parte de, porque también vas creciendo, porque nunca has bailado y creo que el crecimiento que has tenido es mucho, mucho. Ailín, bueno, no estoy tan de acuerdo con el profesor aquí, con el maestro. Creo que tu energía estaba muy bien. Sí creo que puede ser que tus gestos, la cara, sí, tu cara, hacerlo un poco más sutil, pero no tampoco que se vio mal así, no concuerdo mucho con eso, creo que puede ser un poquito más sutil a la hora de coquetear tanto a la cámara, al público y a nosotros. Esa sutileza creo que puede dar ese nivel más bonito a la coreografía. Ustedes se están caracterizando y más Tony por las cargadas. Vayan por eso, o sea, solo hicieron una cargada y no estuvo tan limpia tampoco, pero, o sea, si ya tienen eso que es fuerte, explótenlo de una muy buena manera que se concuerde también con la coreografía. Fran. A mí me gustaron mucho las dos cargadas, la que hicieron en medio de la coreografía y la del final. Me gusta mucho que experimenten por ahí, creo que Ailín se presta mucho para eso. Su energía que su cuerpo expresa mucho, entonces, tal vez, yo creo que a eso se refieren con el rostro, porque a veces el rostro tenemos que aprender que concuerda con esa energía que tiene mi cuerpo que está expresando en algo y eres buenísima, mi querida Ailín, para expresar con tu cuerpo. Tu cuerpo lo manejas de una manera maravillosa. Mi querido Tony, es la coreografía, yo creo, para mi percepción, más complicada que te ha tocado bailar. Y la verdad es que hemos visto en ti un avance de la primera semana que dijiste, yo no bailo nada, yo hago básquetbol, ¿qué es esto? Ayúdenme. A lo que haces el día de hoy de verdad es de pararse y quitarse el sombrero, porque tu avance ha sido extraordinario. No está mal que se te hayan ido cuentas y que te hayas equivocado, porque el nivel de dificultad que te han estado poniendo ha ido en evolución. No te has estancado, cada semana es pum, 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 pum. Entonces, también está bien que experimentes estos ligeros errores, estos que se te fuera el tiempo, que se te fuera el paso, porque te ayudan con esta expresión y esta evolución que estás teniendo. Pato, ¿dónde está Tony? Tony, pasaste de ser el ancla a ser ahora un globo de helio flotando. A mí me pareció espectacular, neta. sí es cierto, ¿sabes qué? Confía más en ti mismo, porque ya estás volando con tus propias alas, confía, volteabas mucho a verla, pero yo sigo impactado con tu crecimiento, Tony. Aileen, espectacular, muy bien, a mí me gustó mucho, mucho. Tony, confía, tú puedes. Ahí está, gracias a la crítica, querido Capi. Ahí está el Tony, de hecho, en redes sociales decían, se vienen las cargadas del Tony, ya son famosas, son tan famosas que hasta el propio Search ya detrás de cámara le pide, cárgame por favor, para ver qué se siente. Solamente rápido. Muy bien, Tony, felicidades a él, bienvenida, ¿qué tal? Mi Tony, tus cargadas ya son características, de verdad, ¿se siente bien que te cargue el Tony? ¿Te sientes confiada? Sí, él me agarró muy bien, entonces, siento, ya igual ya tuvimos más confianza y igual me dijo, no te me vas a caer, entonces, creo que ya tenemos confianza y sí, me carga hasta acá, entonces. Eso, perfecto, y tu expresión facial, fue polémica, ¿cuáles son los ejercicios que vas a hacer llegando a tu casa frente al espejo? ¿Nos puedes dar un ejemplo, por favor? No sé, verme en el espejo y hacer como, no sé, como caras, o sea, por ejemplo, cuando tengo mucha emoción, como... ¿Y cuando estás como enojada? No. Sigue siendo buena onda, hasta enojada, mi Tony, muy bien. Maestro Charlie D, escucho su calificación. Híjole, les va a dar un siete. Un siete, muy bien, para variar, el maestro puso un siete. Mi querido Gary... Ya no fue seis. No, 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 siete, ya dijo siete. Creo que les hubiera dado un nueve si lo hubiesen hecho bien limpio toda la coreografía, y un diez, obviamente, es algo espectacular, y no puedo dar menos de un ocho, porque todas están al mismo nivel el lunes, así es que un ocho. Ahí está, explicando todo su raciocinio. Muy bien, mi querida Fran. ¿Alguien gritó diez? ¿Vale? Híjole, ay, va, 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 va. Va a ser Pato primero. Me parece que es una coreografía muy complicada, ocho. Ocho, lleva dos ochos, un siete, vamos a ver, ¿qué quieres que te ponga Pato Borguete? Un diez. Un diez. Muy bien, dale, Patricio. Y me pone mucha presión, pero en esta ocasión va a ser un ocho. Un ocho, muy bien, son tres ochos y un siete. Mi querido Tony, te toca el examen de matemáticas a ti, por favor. No escuché cuánto teníamos. Tres ochos y un siete. Tres ochos y un siete, tres por ocho, cuatro y siete, treinta y uno. ¡Es correcto, treinta y uno, mi querido Tony! Felicidades, Tony, arriba de treinta es una buena noticia, sobre todo en lunes, ahí está mi Tony, que dejé de hacer parodias de Tony, porque el nombre era Capitoni, no suena muy bien.